Buenos días a todos, muchas gracias por invitarme a estar aquí con vosotros. Lo primero, enhorabuena, sois un grupo impresionante, hacéis cosas, normalmente se felicita a la organización solo, por supuesto, felicitar a la organización, pero de verdad creo que es un grupo bestial, que no he visto nunca tanta ilusión y tantas ganas de aprender con vuestro trabajo. Enhorabuena y seguir así. Bueno, ya nos he presentado un poco, somos una empresa familiar, tradicional, somos la cuarta generación, por línea paterna y línea materna, y estamos en Segovia, y llevamos 120 años haciendo jamón, y bueno, pues yo estudié veterinaria, he estado toda mi vida de pequeño, de pantalones cortos, trabajando en la fábrica con mi padre, mi abuelo, mi tío, y seis empleados que éramos, que había, a parte de nosotros, y bueno, estudié veterinaria y luego, pues el romanticismo de la edad, pues me quise irme a Galicia a cuidar vacas, pero cuando llegué a tercero de carrera y descubrí las asignaturas del año siguiente, carne, pues me enganchó, me enamoró y ya dije yo, me quedo aquí con el jamón y lo llevaba en la sangre, parece que quise salirme, pero me dedico a jamón, me encanta jamón y soy un forojo de jamón. Entonces voy a dar unas pinceladas de distintos temas que creo que pueden ser de vuestro interés, perdonadme si en algunas cosas soy demasiado superficial, en otras a lo mejor poco ánido por la terminología, pero bueno, entiendo que hay gente más iniciada, menos iniciada, disculpad que intente buscar una media, y espero que sea entretenido. Primero un poquito de terminología, es lo que en principio me insistía Pedro cuando iniciamos el proyecto. A ver si va para atrás. Vale, en terminología es importante que definamos cuatro conceptos básicos, que es lo que es para definir si una zona dentro del jamón, podemos decir si es central, si es interior, porque al final central que llamamos, hay gente que llama central a la... Bueno, es complejo. Entonces la forma correcta es utilizar la remuneratura de la crisis veterinaria, que es llamar las cosas de cara. En este caso del jamón, las partes que están cerca del eje sagital, el eje que parte el cuerpo en dos mitades iguales, ese es el eje medial, que es el que veríamos aquí en el perro, las cosas que están en ese interior, ese plano sagital, ese plano medial son mediales. Obviamente, y las que están hacia afuera son laterales. Empezamos ya con la parte, jamón, cara medial, cara lateral. Aparte de esto, las partes que están hacia el cuerpo, en el caso del jamón, se llaman proximales, porque están próximas al tronco. Y las partes más lejanas se llaman distales. Todo esto es proximal, según acercamos a la pezuña, es distal. Y la otra dimensión que nos quedaría del espacio es craneal o caudal. Caudal es todo lo que está en dirección a la cola, hacia la parte trasera del animal, y craneal es lo que está hacia el cráneo. O sea, la babilla es craneal, porque está hacia el cráneo, y la maza es caudal. Esos son los conceptos básicos de identificación. O hay otros matices, y bueno, yo creo que con esto, de momento, nos puede servir. En el jamón es lo que os decía, al final se referencia en caudal, craneal, lateral, medial, distal y proximal. Y bueno, aparte de esto, pues hay muchas referencias, ahí podemos ver distintas partes que son tendones, que son huesos, y bueno, que eso creo que es todavía bastante árido, y que si alguien lo tiene, pues lo puede encontrar en el hilo, y además ya la mayoría lo conocéis. Lo que comentaba Pedro, en terminología, que yo sepa, no hay ninguna terminología que tenga más validez que otra, y hay gente que a codillo lo llama garrón, a babilla un contramaza, yo creo que todo es válido, así como los músculos tienen sus nombres científicos y no hay más cáscaras, con las partes del jamón, habitualmente nuestra zona, obviamente la llamamos codillo, cada uno tiene otros nombres en otras zonas, brara o el escote, la zona de la piel donde termina el muslo, maza toda la parte caudal, todos los paquetes caudales musculares del jamón, babilla un contramaza, tapa toda la parte medial del muslo, llamamos, bueno, la zona del solomillo está aquí, que es donde se inserta el solomillo y se recorta, si extrajera el solomillo completamente, quedaría un agujero y le daríamos hasta el hueso, entonces, cuando se caena un cerdo para cortar jamón, se corta, dejando la punta del solomillo dentro del jamón, y esta es la zona del solomillo. Toda la parte debajo del puente es la punta, el puente llamamos la corpusilla o la cadera, pues toda la zona de los huesos de la cadera, y la parte que sobresale, que muchas veces la cortamos en la industria, es la sínfisis isquio-pugiana que une los dos jamones en el animal vivo. Entonces, y bueno, la zona del espejo llamamos a la zona de hueso debajo del puente, debajo de la sínfisis isquio-pugiana. Músculos principales que os encontráis, bueno, hay muchos músculos, yo creo que no merece la pena entrar en todo, pero creo que sí que os vayan sonando los más masivos, los más fáciles de identificar y que vais a diferenciar con otros que ya estéis acostumbrados fácilmente. El principal músculo de la tapa y del muslo, superficialmente, es el gracilis, que es un músculo muy finito, es prácticamente de 3 milímetros de espesor, muy, muy, muy fino, que cubre a otros músculos también de esta cara como el semimembranoso, incluso aparte del abuctor. Tenemos aquí el abuctor, que es el músculo que está encima de la sínfisis isquio-pugiana, que suele ser un músculo bastante, vamos, un músculo bastante magro, además con las fibras que se unen con las del opuesto, del jamón opuesto, con lo cual van verticales a la superficie, y es un músculo que suele dar problemas, se acorteza con facilidad, se reseca, debajo del músculo este se producen muchas coqueras, en la zona de la articulación cosofemoral, porque también hay una indicación importante. Al lado del abuctor está el pectinio, que van bastante juntitos, y luego el sartorio, de su vez, que también está prácticamente tapado por el pastilis. Toda la babilla es un paquete muscular formado por cuatro músculos, que es el cuádriceps femoral, lo volvemos un poquito en las secciones, y en la punta básicamente están los glúteos, hay el glúteo superficial, profundo, accesorio, piriforme, pero que sepáis que son los glúteos, y también llega un poquito del bíceps, que es el músculo más grande que ahora veremos por detrás. Por la cara lateral del jamón, obviamente está el tocino, la grasa subcutánea, que es el principal depósito de energía de la reserva del animal, junto con la parte dorsal, y normalmente encontramos a mitad del espesor de la grasa, es un jamón bastante graso, como podéis ver, encontramos una fascia, una fascia femoral, una fascia superficial, que permite que se anquile un poquito ahí todo ese tejido graso, y que desaparece prácticamente caudalmente. La grasa que la conocéis, más ancha normalmente siempre, caudalmente, según avanzamos caudalmente, tanto los músculos como los acúmulos de grasa, suelen ser mayores que en las partes proximales. Siempre vamos a encontrar más infiltración, más grasa, en las zonas caudales del jamón, que en las craneales. Vamos quitando la grasa subcutánea, para ver los principales músculos de la cara lateral. Y aquí vamos a ver el músculo más masivo del jamón, el bíceps femoral, que parece que son varios músculos, porque tiene varias cabezas, pero esto se considera todo un músculo, y es toda una misma pieza, y que va a despedir prácticamente desde el tobillo, hasta detrás del hueso de la cadera. Aquí asoma un poquito el semitaminoso, luego lo veremos también en los cortes, y el semimembranoso que está por delante, pero bueno, en la foto aquí sobresale un poquito. La zona de la punta, con los glúteos, y la barbilla en la parte de abajo, con el tensor de la parte alata, y es un músculo con forma reactural, con dos alas. Si levantamos esta capa superficial de músculos, lateral, vamos a encontrar debajo otra capa de grasa, un gran acúmulo aliposo intermuscular, que está formado por varios núcleos, un poco más espesor, y que sirve, aparte de, por supuesto, de reserva de alimento y de energía para el animal, sirve para conducir, es la conducción de los principales vasos, el nervio, el sistema limpático de todo el miembro del jamón. Este es el principal, el que conocéis, no sé, hay gente que lo llama estrella, cortado el jamón, no sé, la parte de grasa que aparece en el centro del muslo, cuando partimos, y por donde van principalmente, como digo, los vasos femorales, acenos, los nervios ciáticos, los tibiales, los ambios linfáticos. Por la cara lateral, si ahora, si vemos, perdón, la cara medial, vamos a hacer unos cortes parecidos a los que hacéis vosotros a cuchillo, esto yo los he hecho con una sierra, que no he dedicado mucho tiempo en hacerlo también como lo hacéis vosotros, y lo que quiero es que veáis un poquito los músculos que vais viendo según vais cortando el jamón. Entonces, en el primer corte de la maza, digamos, lo primero, lo primero que nos aparece es el semimembranoso, no veo los números, pero bueno, ahí está, el semimembranoso, y un poquito aparece del semitendinoso, que es un músculo, que es este de aquí abajo, vemos en el siguiente corte, un músculo prácticamente cilíndrico, pues me imagino que se llama semitendinoso, porque parece un tendón, y que parte desde la zona del codillo y se inserta en la cadera. Seguro avanzamos un poquito más, vemos ahí ya un pequeñito, no sé si os dais cuenta, hay una pequeña lámina, que es el gracilis, que es todo ese músculo superficial, que os comentaba, en la cara migreal, que tapa el semimembranoso, seguidamente tenemos el semitendinoso, y ya empieza a aparecer ya el bíceps femoral. En el siguiente corte, ya vemos sobre todo la diferencia con la anterior, que ya vemos el gran bíceps femoral con todo su volumen, que ya se empieza a percibir. Aquí ya vemos también los gastronemios, en la zona inferior al codillo, y aquí incluso en este, pues podemos ver, en ese puntito, en el núcleo adiposo, vemos el complicio profundo, un cambio linfático a la zona de la cabeza. En la zona de la punta, en el siguiente corte, ya empezamos a ver los músculos de glúteos, concretamente el glúteo medio, todo el grupo de glúteos. En la amarilla, si cortamos el primer corte, nos aparece el cuadriceps femoral, que es un paquete que está formado por un músculo central, que es el recto femoral, y uno, el basto lateral, perdón, en la zona lateral y el basto medial en la zona medial, que le cubren a este... Esto es un poco aburrido, lo siento, pero bueno, es lo que hay. Y en la parte de la punta tenemos otra vez los glúteos. Y este triangular es el tensor de la parcialata, que también lo vemos aquí. De músculo nada más, hay bastantes más músculos y se puede hablar más, pero creo que con eso podéis tener una idea un poquito general y por lo menos que os suenen a los que no os suenen anteriormente. Sistema del miembro, pues ya no. Sistema linfático. El sistema linfático se encarga de recoger todos los líquidos intersticiales que hay en el cuerpo, los filtra y si hay alguna bacteria, algún virus, incluso tiene el sistema inmunitario que los inactiva o intenten activarlos. Entonces, bueno, pues normalmente, obviamente son fisiológicos, los tenemos todos los animales, se encuentran distribuidos en distintas partes y se comunican por una red de capilares, vasos linfáticos, son muy finos, prácticamente de paredes unicelulares que no vamos a detectar nunca en el corte, es imposible y lo mismo ocurre con la linfa, que es un líquido que es el 98% agua y un poquito de restos con proteínas y, por supuesto, grasa, dependiendo de qué es la. Y se encargan de distribuir, de recoger todo ese líquido intersticial, drenar el músculo y limpiarlo en caso de que haya alguna herida, alguna contaminación y que haya penetrado algún agente externo. Prácticamente, en el jamón no quedan ganglios linfáticos porque la mayoría durante el faenado son superficiales y se eliminan. Lo que sí que quedan es el poplitio superficial y el poplitio profundo que ahora los veremos aquí también y los demás los iliofemorales, los subiliacos, el isquiático. hay veces que queda algún resto en fresco se puede notar cerca de la entrada de las venas un pequeño resto que parece un poco más amarillo, una sustancia más blanda, más maleable que son los ganglios linfáticos, restos de los ganglios linfáticos porque, como ya digo, se eliminan durante el faenado. Los principales, como decimos, tenemos el poplitio superficial y el poplitio profundo debajo de los gastronemios, ambos en el núcleo adiposo del muslo y que, bueno, que no tienen ningún problema para el consumo. Incluso se ha demostrado que los virus se inactivan, los virus concretamente de la peste porcina africana que tampoco son peligrosos para el hombre, pero se inactivan y no tienen ningún problema. El único problema que yo encuentro es que sensorialmente a mí me resultan desagradables porque la cápsula cibrosa resulta un poco desagradable a la masticación. Entonces, todo el poplitio superficial que suele ser más más extenso conviene eliminarlos discretamente porque es también el que está consumido y dice ¿qué quita? ¿qué pasaba? Pero bueno, son normales. La cámara teníamos aquí en este primer corte podéis ver luego como vendremos por aquí para oler algunas cosas y ver otras lo podéis ver de cerca pero bueno, ahora intentamos ver muy bien. Aquí vemos en este primer corte una toma general y aquí entre este sería el músculo semimembranoso que es el semitendinoso y aquí empieza a aparecer el bíceps femoral. Entonces, esto que hay aquí entre medias en este caso es bastante grande de bastante extensión incluso tiene un tono roquizo que a lo mejor podía tener un principio de podía estar un poco infartado o a lo mejor el animal tuvo alguna herida en vivo por la zona y el rango tuvo que trabajar más o tuvo alguna lesión y está un poco más hiperplástico de lo normal pero bueno, suele aparecer siempre esta zona a un tamaño normalmente es la tercera parte de lo que aparece aquí pero bueno, en este caso hemos conseguido un buen ejemplar para que lo podáis ver. Y en este otro corte si puedes verlo aquí también dentro de la estrella del núcleo adiposo del muslo vemos ese puntito que son los ganglios linfáticos profundos normalmente hablamos de ganglios linfáticos superficiales o profundos realmente suelen ser dos, tres, cuatro uno, cinco no en todos los animales en todas las personas tenemos las mismas venas en los mismos sitios ni siquiera el mismo número de venas o sea somos biología y por lo tanto variable no somos tornillos ya que estamos con la cámara bueno, no sé si lo ves después o bueno ya que estamos aquí vemos aquí también el complitio profundo y no sé si lo veis aquí en la beta de grasa que va desde el núcleo adiposo hacia del muslo hacia glúteo una beta como una beta entre dentro de la grasa no sé si la podéis ver ahí que esto es el nervio ciático que viene desde el tronco lumbosacro a inervar toda la zona a inervar toda la zona ahora ahora lo vemos en la parte de nervios volvemos a la presentación vale nervios como decíamos el jamón que dan por supuesto está inervado para que todo tenga su sensibilidad y sus movimientos si no lo podemos hacer de otra manera el nervio el tronco lumbosacro penetra aproximadamente aquí debajo de la cadera desde la cavidad abdominal y torácica por supuesto pasa detrás de la cadera entre el trocánter pasaría por aquí entre el trocánter en este caso está roto pero se ha roto durante el viaje en el trocánter mayor del femor y pasa por aquí y se distribuye por todo el jamón lo veremos algunas veces al cortar sobre todo en el tercer corte o si hacemos corte con loncheadora que vemos que parece un cable de fibra de vidrio así con muchos cabros digamos y hay veces que tirar de él y que sale bastante resistente ese es el nervio ciático que luego distalmente se divide el peroneo el tibial y se distribuye a todas las partes del jamón lo mismo es difícil quitarlo porque es un cable largo digamos entonces pero bueno hay veces que se te queda en la boca y puede resultar un poco desagradable por supuesto no hay ningún problema aquí vemos perfectamente lo que os comentaba el nervio ciático proveniente del tronco lumbosacro y toda la longitud del gran núcleo adiposo del muslo y distalmente se divide ya en el peroneo y en el tibial y para todas las ramas musculares del jamón el sistema circulatorio está formado en el jamón solo quedan restos de las venas arterias y obviamente restos de sangre o posibles hemorragias o incestaciones o incluso zonas oxidadas no sé si lo veis por la luz la aportación y la evaluación de la sangre en el jamón se hace a través de la aorta abdominal y regresa a la caudal y entran en el buslo en el jamón paralelos al solomillo entran por aquí pegados al solomillo y como el solomillo como os contaba se extrae para perfilar el jamón pues al final estos vasos tan evidentes desaparecen en el perfilado y no se van a ver solo vamos a ver los accesos al muslo a través de la femoral y la femoral profunda los principales vasos como os comentaba femoral femoral profunda y circunfleja medial que esta es una zona muy crítica porque pasa por la zona de la articulación de la cadera y es la que nos da lugar a problemas de coqueras en esa zona y luego todos los vasos distales que llegan al muslo que son pues muchos y además distintos según el tipo de vamos según el animal exactamente los accesos al jamón accesos de los vasos son sobre estos cinco no vais a encontrar más más entradas de vasos la femoral la femoral profunda la pudenda muy pequeñita ahora veremos un detalle de ella casi no se vea casi no se aprecia en la obturadora nunca se ve sale por el por el agujero obturador del jamón y la entrada de la glútea craneal son las únicas accesos que hay al jamón en este caso vemos el detalle de la pudenda externa que es muy difícil de ver ahí veis un poco las paredes de la vena pero es difícil normalmente no se aprecia y menos en curado esto es frecuente encontrar venas abiertas en el jamón en el corte en este caso son las circunflejas femorales medias y aquí podéis ver la diferencia la central es una arteria y las dos laterales son sus venas concomitantes prácticamente toda la toda arteria tiene su vena concomitante que es la que una lleva la sangre y otra la recoge muchas veces sobre todo con venas principales de gran calibre la arteria tiene dos venas concomitantes y la diferencia pues es la vena tiene más luz más calibre las paredes son más finas y la arteria al revés suele ser de menos calce y las paredes son bastante más gruesas restos de sangre hematomas manchas verdes oscilación de la normalmente por la oscilación de restos de sangre oscilación de la hemoglobina a distintos compuestos derivados de la hemoglobina perdón hemoglobina o normalmente por contaminaciones bacterianas pero incluso simplemente por oscilación los restos pasan a coloraciones verdes o marrones también es frecuente encontrar en la zona de la sacena encontrar estas marcas que son procesos varicosos del animal en vivo que obviamente luego quedan en el jamón hematomas desgraciadamente pues se podrían evitar porque es un síntoma de un maltrato en maradero para llevar el animal para dirigirlo pues en lugar de llevarle empujándole suavemente o que se le golpea y lógicamente en el momento antes de la muerte pues eso va a provocar los hematomas que luego no se pueden reabsorber y van a quedar en masa muscular o en la grasa petequias aquí vemos algunas son pequeñas hemorragias en las masas musculares normalmente aparecen las masas en la masa en el paquete caudal y se producen normalmente por el aturdimiento del animal durante el aturdimiento cuando el animal todavía está vivo el corazón está funcionando está bombeando esa tensión sanguínea unida a espalmos musculares del momento del sacrificio hace que se rompan pequeños vasos y se produzca liberación de sangre pequeñas hemorragias en esa zona no sé si me estoy enrollando me decís y acelero lo que llamamos sangre en la articulación de la cadera realmente no es sangre suelen ser procesos articulares alguna artrosis artritis que se produce gran líquido articular sinovial con infiltración de un poquito de hemoglobina que le da ese color rojo y que hace que luego después de incluso dos años de curación todavía al cortar aparezca en forma líquida si fuera sangre lógicamente no podía estar líquido habría coagulado coqueras como decía las coqueras se forman en esta parte fundamentalmente porque están muy regadas hay unos vasos de gran calibre y además como hemos visto con comunicación al exterior entonces que pasa que a través de esos de la pudenda externa o de la obturadora o de la femoral incluso profunda entra un bodido de aire puede entrar moho que está en el ambiente en cualquier ambiente en cualquier sitio y coloniza esos grandes vasos y crece entonces tendríamos la primera coquera que es una coquera de resecamiento que se va resecando y además de mohos una coquera más o menos sana que huele a bodega a tierra o a moho pero el problema es cuando esto se agudiza con una contaminación posterior de ácaros que entran por la misma vea se alimentan inicialmente de estos mohos y posteriormente devoran toda la zona devoran los vasos las paredes de los vasos y devoran hasta los músculos de la zona en casos extremos dejando unas oquedades impresionantes que en ocasiones he visto que llegan por todo el acúmulo y poso llegan hasta la punta y hasta el codillo o sea hay peces que atraviesan todo el jamón del árbol restos del sistema orogenital lo normal es que no haya en el jamón los testículos obviamente irán en esta parte de aquí y obviamente se extraen si el animal no está previamente gastrado se extraen el cordón un espermático le da todo este bucle entra en la cavidad abdominal y vuelve a salir por el pene el flujo normal de los espermatozoides y aquí en esta zona del isquión tendríamos la inserción del pene como vemos la raíz del pene y alrededor lo vemos ni lo veo ya no sé ni lo que hay aquí pero aquí alrededor vemos restos del músculo isquiocavernoso que rodea al pene si encontramos esto es que era un macho obviamente si no lo encontramos no quiere decir que fuera una hembra porque con un buen faenado en matadero esto se puede eliminar entonces no quedaría rastro lo que sí que es cierto es que cuando si queda aquí y lo vemos muy marcado una raíz del pene muy grande pues lo más probable es que fuera un animal entero y si queda una pequeñita pues que fuera un animal castrado que también queda la raíz del pene incluso en los castrados lógicamente sistema óseo lo conocéis perfectamente porque peláis cortáis los jamones hasta el hueso y ya los conocéis perfectamente la cadera un puente o la corpusilla formada por tres huesos que están prácticamente unidos en este caso no sé si podéis ver o lo vemos luego tenemos muy frecuente que la parte la tuberosidad del ischion esta parte de aquí si lo veis ¿no? aquí falta una pieza que se ha roto durante el transporte y es una de las cosas que os quería explicar esta es una parte del ischion que no suelda hasta que el animal es bastante maduro en animales jóvenes está muy débilmente soldada entonces en cerdos blancos que tienen cuatro meses de vida pues esto está prácticamente sin soldar incluso en animales con un año todavía se puede separar y es frecuente que muchas veces al deruesar el deruesador pasa el cuchillo y deja esta parte lo pasa entre medias y deja el resto la tuberosidad la deja en el jamón con lo cual luego al lonchar pues nos va a salir hueso en el jamón aquí también se ha roto el trocáter mayor esto es el fémur la rótula la rodilla que muchos la quitáis antes de cortar y aquí tenemos la tibia y el peroné y no sé si veis aquí la tuberosidad del calcáneo que es la que forma el corbejón y donde se inserta la mayor parte de los músculos de esta zona dando lugar al tendón calcáneo común volvemos a la el tendón de Aquiles exactamente esto es el tendón de Aquiles que toquen en el animal como si anduviera de puntillas esto lo comentaba la tuberosidad del ischion que es la que se separa y que no se suelda hasta que el animal es bastante maduro problemas que nos puede dar los huesos el tejido óseo en el jamón pues lo habitual vamos lo habitual las más frecuentes son las lo que llamamos oxidaciones por permeabilidad que es que por ejemplo en el caso de la paleta la escápula es una sección transversal vemos que es bastante delgada y además es bastante porosa con lo cual durante tanto tiempo de curación al final el oxígeno va permeando poco a poco y llega a la parte inferior donde está el músculo y oxida las partes inferiores debajo de subyacentes a la escápula y nos produce esas coloraciones verdosas un problema que normalmente se evita pues aplicando manteca encima de la escápula y cuidando productos otro también debido a un parte a los huesos es lo que llamamos el codillo verde es un codillo normal con un color correcto y esto es un codillo oxidado totalmente oxidado esto por qué pasa principalmente pues esto nos pasa porque hay muchos mataderos que para colgar la canal lo que hacen es una raja en la zona de los lesores en el tobillo por decirlo de alguna manera del jamón para colgar de ahí a través de un gancho como veis aquí el camal se llama camal entonces a partir de ahí se cuelga la canal para frainarla entonces a través de estas etiquetas o a través de los mataderos hacen unos cortes digitales aquí que nos sirve para colgar el jamón luego una vez que está pegado cada uno tiene distintas no es muy habitual pero sucede entonces lo que vemos que a partir de estos puntos de estas secciones se producen pequeñas oxidaciones en la zona aquí veis un gradiente estos primeros patas son sanas no tienen ningún tipo de raja con lo cual vemos el color rojito de la carne los huesos son sanos aquí lo mismo y sin embargo en estos que tienen este agujero digital perdón esta raja digital vemos que ya que la zona alrededor de la raja se empieza a oxidar en tono amarillo en este incluso más y se va desplazando la oxidación y en este pues mucho más todavía en casos extremos pues nos llega casi hasta el fémur la oxidación realmente el aire llega aquí osida la zona del metatarso y luego y de los falanges y se transmite por los huesos no tenemos muy claro si es a través de permeabilidad por oxígeno porque el hueso tiene cierta porosidad y es permeable al oxígeno pero principalmente por una reacción en cadena de radicales libres a partir de este punto de oxidación que se va transmitiendo y no llega solo a los huesos sino que llega incluso a los músculos de la zona como veis aquí el presor que ya están oxidados es habitual pasa sobre todo lógicamente cuanto más curación más más aparición de estos problemas en rojo veis la porcentaje de aparición dependiendo de la curación en jamones con esa raja en camal cuanto más tiempo de curación los jamones con más de 20 meses pues más presencia de esas oxidaciones y en azul esos jamones que tienen la raja de camal vemos que los jamones de 17 meses no aparece en ningún caso 17 a 20 tampoco aparece en ningún caso pero ya en los de más de 20 meses sí que aparece y decimos ¿por qué aparece si no hay ninguna raja? pues muchas veces por pequeñas heridas prácticamente imperceptibles en la piel durante el sacrificio o incluso por la congelación del producto previo al faenado que hace que la piel se quede más reseca y durante la curación pues al final tiene una cierta permeabilidad al oxígeno y en las zonas próximas al hueso pues va transmitiendo esa oxidación otros aspectos así que entiendo que ya los conocéis las pintas blancas que están decimos tirosina también son feniladadina hay varios aminoácidos por supuesto el principal es tirosina pero hay otros aminoácidos que forman parte de las pintas blancas ¿por qué aparecen? aparecen ahora veremos un poquito de proteólisis pero se producen a partir de las proteínas que forman el músculo se van degradando y se forman aminoácidos libres que si hay algún punto donde la desecación la deshidratación del producto empiezan a precipitar porque hay una rotura de un vaso o cualquier micro rotura empiezan a precipitar en esa zona van creciendo y forman las pintas blancas por tanto es más frecuente en jamones con poca sal cuanto menos sal más fácil encontrar pintas blancas porque la proteólisis es más intensa cuanto menos sal si la materia prima es congelada y descongelada más frecuencia de pintas blancas porque se crean esos núcleos de precipitación con largos procesos de curación largos periodos de bodega todo eso aumenta la aparición de pintas blancas ¿son síntomas de calidad o no? pues yo creo que pueden terse no no son síntomas de calidad lo ideal sería que no pudieran pero bueno no son por supuesto no tienen ningún problema más que por la textura el que pueda resultar un poco desagradable al morderlo y en general lo que sí que nos dice es que un jamón con mucha sal yo creo que nunca he visto un jamón con mucha sal pintas blancas bueno algo sabemos que es un jamón con un buen nivel aceptable de sal y con un periodo de curación aceptable de lo blanco es lo mismo son aminoácidos libres que en lugar de precipitar en estos núcleos estos pequeños núcleos lo que precipitan en toda la superficie durante el corte esto ocurre al revés más en en jamones frescos por eso porque no existen esos pequeños núcleos de cristalización con lo cual todos los aminoácidos libres están en la masa y van precipitando según va cortando el producto o según deja el producto un poco de tiempo el corte expuesto concepto de desnaturalización y proteólisis yo creo que es muy importante y me gustaría explicarlo un poquito las proteínas son unos filamentos enormes formados por aminoácidos que se encuentran en estado nativo en el músculo en cualquier tejido orgánico en unos complicados bobinas ovillos que se encuentran en equilibrio con su alrededor por el pH por la fuerza iónica por todo entonces tienen una estructura que no es aleatoria sino que depende de todas esas condiciones cuando el animal muere y empezamos a procesar el producto con la salazón el secado estas proteínas pierden esta estructura porque su medio cambia cambia la concentración de agua cambia la concentración de sal las iones las cargas energéticas las cargas iónicas con lo cual pierde esa estabilidad y se desnaturaliza pierde normalmente se se desenrolla para explicarlo de una manera simple o muchas zonas con lo cual queda más expuesto a una posterior proteólisis una vez que tenemos la proteína parcialmente o normalmente del todo desnaturalizada no llega se crea la proteólisis a partir de las propias enzimas del cuerpo naturales fisiológicas las calpaínas las castatinas perdón las capexinas y se va rompiendo esa cinta en pequeños aminoácidos en pequeños péptidos que son muy importantes porque aportan sabores aportan olores y aportan también un poco esa textura un poquito blanda del producto la desnaturalización si en lugar del proteólisis tenemos un nivel alto de salazón o un nivel muy intenso de secado se produce menos proteólisis y más desnaturalización y esta llega incluso a agregación estas cintas se empiezan a agregar a precipitar y se hace lo que llamamos un jamón acortezado o un jamón duro es lo contrario la desnaturalización nos va a producir una desnaturalización intensa nos va a producir un jamón duro de una textura muy dura y una proteólisis intensa nos va a producir un jamón pastoso blando como decimos en mi pueblo acochado que no se puede cortar porque se arregaza no sé si sabéis lo que es eso pero bueno me imagino que cuando vais cortando un jamón y en lugar de entrar bien el cuchillo se va cediendo el carnet eso es porque tiene mucha proteólisis entonces lo ideal es que haya un equilibrio la proteólisis aporta muchas cosas al producto y la desnaturalización parcial de las proteínas es importante porque le da esa textura correcta siempre que no sea excesiva esto es un poquito las proteínas la forma nativa de las proteínas la cadena de aminoácidos cada redondrito esto es un aminoácido según se rompen por las enzimas del cuerpo se liberan aminoácidos libres algunos de ellos la tirosina por ejemplo que hemos visto formaría las pistas blancas y otros pues simplemente están ahí y dan esos sabores dulces sabores acurados característicos del jamón es importante digo que haya proteólisis no podemos decir que la proteólisis sea mala una proteólisis intensa es mala pero una falta de proteólisis también sería mala esto es un caso extremo de un acortezamiento una desnaturalización intensa en los músculos mediales de la pieza que además conlleva el que la parte central del producto no permita extraer el agua con lo cual al tener una humedad más alta los procesos de proteólisis continúan y hacen que la parte interior cada día sea más blanda y más pastosa priorizada otra cosa que os encontraréis con esta frecuencia es la estiatosis muscular que es cuando un jamón aparece prácticamente al revés parece que las betas son de carne en lugar de grasa que es todo grasa y estos son normalmente defectos genéticos que bueno pues hay dos teorías uno piensa que son porque las fibras musculares se sustituyen por células adiposas y hay gente que piensa más bien que es el defecto de carnitina que hace que la mitocondria no queme bien la grasa y acumule la fibra acumule mucha grasa se produce por supuesto porcentaje muy alto el genético pero por supuesto si luego el animal no ha sido bien cebado por mucho que tenga predisposición a producir músculos estiatóxicos pues no va a tener grasa suficiente con lo cual necesita las dos cosas que quita nivel de cebado y esa variación genética rápidamente lo que llamamos fenómenos de superficie no se ve en la foto veréis habitualmente en la superficie del jamón algunas texturas como esto con puntitos con lo siento pero no se ve pero bueno y aquí quería hacer una vista retrospectiva de donde surge esto entonces nos vamos tiempo atrás nos vamos 12 meses más para atrás el jamón recién salado la zona del abductor vemos pequeños puntos de son granos pequeños granos de sal que en este caso se han quedado en este músculo porque he habido que la fibra va vertical y hay veces que se quedan incrustados no es lo habitual pero a veces se pasa posteriormente en secadero se añaden estos otros puntos blancos que vemos por aquí que son levaduras normalmente de varios vices que van creciendo en estas primeras etapas del proceso y se ven las colonias son todos estos puntitos blancos también suele ser un indicador de que el proceso va correctamente y vemos también unas pequeñas creaciones que son pequeñas precipitaciones proteicas en la zona por pequeñas desnaturalizaciones va evolucionando el jamón meses después ya empiezan a aparecer los primeros moths a fase vegetativa las hifas todavía un moho blanco por tanto con el tiempo los moths maduran producen las esporas que ya son de color de distinto color depende del tipo de moth y aquí ya vamos viendo de accidentes desde los granos de sal que todavía vemos las levaduras los moths las esporas va creciendo y finalmente se aplica manteca lo cubre todo pero si sabemos ver pues vamos a ver todo este proceso en la superficie de este músculo los moths levaduras que vemos estas son las colonias las colonias de levaduras que se pueden ver en la superficie del jamón estas son el microscopio uno el penicillium característico del jamón con la zona de las esporas precipitados de fosfato que se producen también fosfato es un componente natural de la carne vamos de la carne de las células hasta en el ADN lógicamente con lo cual cuando se van rompiendo las estructuras se liberan fosfatos en la ATP mismamente que luego precipitan en la superficie de algunos músculos cala las calas es la cala llamamos al instrumento con que olemos el jamón y también por defecto llamamos a estos defectos que detectamos con la cala estos pueden ser desde putrefacciones claras hasta defectos de humedad defectos de alimentación o de medicación incluso a veces que lo que olemos es colores medicamentosos por alguna fármaco que se las haya aplicado o las coqueras de las que hablamos y todo eso lo englobamos dentro del concepto de cala cuando en la industria hablamos de cala nos podemos referir lo mismo a una putrefacción que a una acidificación que a una coquera o a un problema de alimentación una pregunta ¿dónde se mete la cala? ¿en qué punto? ah bueno perdón aquí tenemos los puntos habituales en los que se capa el codillo la zona de las venas la femoral y la profunda zona de la coquera a la mínima duda encima del hueso puente en la entrada de los vasos glúteos craneales perdón y aquí en la punta en la zona de la coquera glútea entre el músculo glúteo y la cabeza del semimembranoso normalmente no hace falta calar en todos los sitios normalmente se cala esta es fundamental esta suele ser la más crítica y dependiendo del histórico de la planta o de cómo veas el producto o de ciertos indicios le calas en las demás partes nosotros habitualmente calamos prácticamente en la coquera glútea no a no ser que veamos alguna sospecha pero en todas las partes calamos uno y cada uno de los jamones y obviamente solo en el último momento cuando ya el maestro ha decidido que el producto está listo que está curado y que ya inmediatamente va a poner a la venta porque de otra manera si calas y no tapas bien el agujero puedes tener luego problemas de oxidaciones en el hueco olor sexual y castración escala no escala bueno es otro defecto que en el argot en la industria pues también hay veces que se junta dentro del saco de la cala ¿por qué la castración? ¿qué ventajas tiene la castración? pues tiene la ventaja en cuanto a calidad que da mayor engrasamiento con lo cual más calidad de producto y menor oro sexual tiene la ventaja de que tiene menos agresividad los animales castrados no están intentando montar a las hembras con lo cual o a los otros machos con lo cual es más fácil manejarlos pero tiene el inconveniente de que de que tiene peor índice de conversión un animal entero que lo que ha estado peor rentabilidad contamina más porque el animal entero es más anabólico aprovecha mejor el nitrógeno fija más el nitrógeno por decirlo rápidamente y reduce el bienestar animal porque es una operación un poco traumática y tiene mayor coste de manejo y baja lo que se pretende con la castración básicamente es eso aumentar la grasa del producto y quitar ese olor sexual que se produce en los testículos la androestenona y que luego se fija en la grasa dando ese matiz sexual que ahora vais a poder oler el que lo huela porque la androestenona yo no la puedo oler por ejemplo es un tema genético hay gente que la huele aproximadamente el 50% de la población piensan que la huele y la otra 50% no pues es la hormona masculina y bueno pues ahí tengo un frasquito con uno donde os tengo una purificada y pasaréis y a algunos le oleran muchísimo otros poco y otros absolutamente nada pero no podéis hacer por mucho que entrenéis no sirve de nada bueno por supuesto se producen animales maduros y tampoco voy a entretener mucho aparte de las androestenona hay otro que se suele identificar con dolor sexual que son el indol y el escatol que se producen de una manera distinta no son hormonas sino que son un subproducto del metabolismo digestivo del animal y que sí que está exacerbado por el ratio metabólico de las hormonas masculinas y estos son olores fecales que también vais a oler os aconsejo que no lo oláis de cerca que intentéis alejar un poquito que pone escatol porque dejaremos para el final por cierto para que no os os dejéis la sensibilidad y bueno pues yo creo que lo demás vamos a abreviar y muchas gracias ahora si nos importa el que quiera el que quiera puede pasar por aquí y vamos a ver y y y y y y y y ¡Gracias!